Ayer Apple liberó la beta de iOS 18 y entiendo que si estáis viendo este vídeo es porque tenéis mucha curiosidad por instalarla, así que no me enrollo más y os digo cómo podéis hacerlo paso a paso, que ya veréis, es muy fácil. Antes debéis saber algo que me matarían si no lo recuerdo y es que, primero, estas betas no es aconsejable instalarlas en vuestro equipo principal, sino en todo caso en un equipo secundario. Y en caso de que os vayáis a lanzar a la aventura y la vayáis a instalar en vuestro iPhone principal, primera recomendación, iros a vuestros ajustes, a los ajustes de vuestro Apple ID y dentro del apartado de iCloud hacer una copia de seguridad justo antes de realizar la instalación. ¿Por qué? Porque de esta forma, si nos arrepentimos en el día de mañana y queremos volver a iOS 17, vamos a poder restaurar toda la información que teníamos en nuestro iPhone justo antes de actualizar. Vale, una vez dicho esto, ahora, ¿qué dispositivos pueden actualizar a iOS 18? Pues bueno, una gran noticia, los mismos dispositivos que actualizaban a iOS 17. Os estaré poniendo la lista en pantalla, pero vamos, en resumidas cuentas, desde el iPhone SE de segunda generación y el iPhone XR en adelante. Si nuestro dispositivo está en esa lista, perfecto. Lo siguiente que deberemos hacer es asegurarnos que nuestro Apple ID está registrado como desarrollador. Es muy fácil hacerlo, insisto, y no os va a costar dinero como si pasaba antes. Simplemente nos vamos a la web developer.apple.com, la podéis abrir desde Safari mismamente, e iniciáis sesión con vuestra cuenta. Insisto, con el Apple ID que usáis en vuestro iPhone habitualmente. Yo como ya lo tengo registrado, pues no me aparecerá seguramente algunos avisos de que debéis aceptar términos y condiciones si es la primera vez que lo vais a hacer. Pero vamos, que no tiene mucha pérdida. Una vez hecho, ahora nos deberíamos ir a los ajustes del iPhone, actualizaciones de software y en este apartado elegir las betas de iOS 18. Yo ya lo tenía prefijado, pero vosotros lo podéis prefijar al igual que os lo estoy mostrando y aparecerá como disponible para descargar la beta correspondiente que esté en ese momento. Cuando estoy grabando este vídeo, estamos con la primera beta, pero si este vídeo lo estáis viendo más adelante, pues será la beta 2, beta 3, beta 4 y así. Vale, ahora toca armarse de paciencia, es decir, va a tocar esperar a que se descargue la actualización, que va a tardar un ratito teniendo en cuenta que ahora en estos primeros días hay mucha demanda en los servidores de Apple. Bueno, yo ya la he instalado en mi iPhone 15 Pro Max y lo siguiente que os aconsejo que hagáis, que esto no lo dice mucha gente, es que os volváis a los ajustes del iPhone, os vayáis a los nuevos ajustes de iCloud que están en la misma ruta que en iOS 17 y, atención, desactivéis las copias de seguridad en el iPhone. ¿Por qué hacemos esto? Y ojo con esto que es muy importante, porque las copias de seguridad que se hagan se sobreescribirían a la de iOS 17 que hemos hecho. ¿Y qué pasaría? Pues que si queremos volver a iOS 17, la copia de iOS 18 no nos va a valer en iOS 17, es decir, perderíamos toda la información, ¿vale? No queremos eso. Si queremos volver a iOS 17, necesitamos usar una copia de iOS 17, no de iOS 18. Por tanto, la de iOS 18 la evitamos a toda costa. Y ya estaría, amigos. ¿Habéis visto qué fácil? En fin, os animo a que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis y que activéis las notificaciones porque se vienen vídeos muy interesantes en las próximas horas. Precisamente, en un ratito hablaremos de Apple Intelligence y también habrá otro vídeo extra donde resumiremos las novedades más interesantes de iOS 18. Algunas, incluso Apple no las mencionó en su evento. No os perdáis estos vídeos que os recomendamos, como digo, que de verdad van a complementar a la perfección este vídeo que acabáis de ver. Y nada, decidme en los comentarios qué tal os va iOS 18. Nos vemos porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!